El Secretario de Control Público está con nosotros. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Alejandro? Buen día. Bien, bien. Bueno, contarle a la gente entonces lo más sustancioso, lo más importante que tiene que saber y que se anunció en la conferencia de prensa ayer. Por ahí nosotros, por cuestiones de tiempo, pasamos una parte de la conferencia, pero no todo. Así que bueno, me parece que es apropiado que lo transmitas. Bueno, es con la continuidad que venimos trabajando sobre la seguridad vial e incorporando nuevos actores. Un actor fundamental para nosotros es la policía. Y este nuevo jefe de policía tiene una mirada muy parecida a la que nosotros tenemos con respecto a la preocupación sobre las consecuencias del tránsito en nuestra ciudad. Así que sobre que asumió, charlándolo, bueno, quedamos en trabajar en conjunto y así lo vamos a hacer a partir de ahora. Si bien ya lo venimos haciendo, ahora vamos a profundizar esto. Sobre todo en los controles. Y otra pata fundamental en esta mesa es las víctimas del tránsito. Ya sean pasivas, como puede ser un familiar de una víctima mortal, o la misma víctima, aquellas víctimas que son con lesiones graves graves, o muy graves, entendiéndose por lesiones graves aquellas que al menos demoran seis meses en poder recuperarse, y muy graves aquellas que no tienen que la secuela es permanente. Con esta gente, estas tres patas, hemos encarado varios ejes, uno es los controles, vamos a ser más estrictos, se van a generar megas operativos de control, y hasta el mes de julio, inclusive, si, hasta el primero de agosto, inclusive, vamos a anunciar dónde vamos a ir haciendo los controles de tránsito. porque el objetivo no es salir en una casa de brujas a buscar el infractor, sino el objetivo es que el conductor regularice su situación y conduzca por nuestra ciudad en las condiciones que debe hacerlo. Otra de las medidas que vamos a tomar a partir de hoy se mandó una invitación a todas las escuelas secundarias donde les pedimos, o les ofrecemos, les ofrecemos a las escuelas que quieran hacerlo que nos permitan darle una charla a los chicos de quinto año sobre todo con familiares de víctimas. Porque si bien todo aquello que hemos pasado por esa edad y nos creemos inmortales, sí son muy sensibles con su familia. Y nosotros lo que queremos es advertirle de que que al margen del daño que ellos mismos puedan causarse o causar a terceros el daño que le causa a sus propios, a su mamá, a su papá, que si les llega a pasar algo condenan a su familia de por vida a un sufrimiento que es injusto y es prevenible. por último, una medida que vamos a mandar al Consejo es un proyecto de ordenanza que no necesitamos la aprobación de la ordenanza desde el punto de vista legal, pero sí queremos la adhesión de todos los partidos políticos para encarar esta, que es aquellos infractores que andan en contramano o que manejan alcoholizado o que cruzan semáforos en rojo y que nosotros les retenemos el vehículo, obviamente que tienen ya y van a seguir teniendo un reproche económico por la falta que cometieron, pero además queremos incorporarlo y sentarlo con un familiar de la víctima, no con el objetivo de echarle en cara que ha manejado alcoholizado, de ninguna manera, el objetivo es que entienda lo que puede causar a su familia o lo que puede causar a la familia de un inocente. Estas son las medidas, las nuevas medidas, pero no dejamos de trabajar sobre las medidas anteriores, porque las medidas anteriores que hemos aplicado hasta ahora han dado buen resultado, por lo menos en los índices hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy veníamos nosotros con un promedio que llegamos a tener 19 fallecidos en un año que fue en el 2015, el año pasado tuvimos 14 fallecidos, eso nos da un promedio de un fallecido cada 21 días. Hoy, año 2019, con las medidas que venimos tomando, tenemos un fallecido cada 45 días, es decir, hemos duplicado el tiempo o disminuido a la mitad la cantidad de víctimas. Insisto, no puedo hacer futología, estoy hablando del 27 de junio del 2019. Sí, sí, sí. Si nosotros podemos mantener esta frecuencia por el resto del año, esta relación víctima-tiempo por el resto del año, bueno, es como para sentirnos muy conformes, ¿no? Bien. Me llegó mucho, volviendo al tema de los familiares, hay un montón de temas porque, bueno, qué documentación se exige, qué es lo que establece la ordenanza, hay un montón de temas, pero me gustaría que no pases apercibido porque creo que es central. ¿Vos contaste en la conferencia un diálogo que tuviste con tu hijo? Sí, sí. Fue ahora, y de ahí surge la idea, ¿no? Almorzando con uno de mis hijos me dijo, un día estábamos haciendo una previa y estaba la mamá del amigo con otra mujer y esta mujer se le acerca y le dice, ¿a dónde te vas? Nos vamos al boliche ahora. ¿Y cómo volvés? Y vuelvo al moto. Vuelvo, me traen el moto. Esta mamá le dice, mira, no vuelvas en moto. Mi hijo se fue al boliche y no volvió nunca más. Y me dijo, y a mí me llegó y me pegó en lo más profundo, dijo, y nunca más volví en moto. Siempre o se maneja en remis o en algún auto con alguien que está haciendo esto del conductor designado. Y me decía, y me lo reconocía, me dijo, mirá, papá, vos me lo hubieses podido haber dicho diez mil veces, que no te hubiese dado bola. Pero en la forma que esta mujer me lo dijo, me generó una sensación de que seguramente vos nunca la hubieses podido generar. Y es común que esto ocurra entre esta relación padre-hijo. mi hijo ya es chico grande, tiene 27 años. Entonces, ahí es cuando decimos quinto año. Quinto año de la secundaria. Ahí tenemos que ir. El año que viene van a ser los conductores, van a ser los chicos que van a andar conduciendo por nuestra ciudad. Y eso iba cuando ellos, cuando uno, no ellos, todo nos pasó, que nos creemos inmortales. La palabra esa me parece apropiada. Pero, es decir, como que no nos preocupa hacernos daño a nosotros mismos, pero sí no queremos hacerlo daño a los nuestros. Entonces, que una mamá, un papá, un hermano, un amigo, les dé una pequeña charla diciéndole que no son inmortales, que están sujetos a tener este tipo de accidente, a tener este tipo de lesiones, apostamos muy fuerte a esta medida de concientización. Hoy, hoy, estamos trabajando con un profesional de Buenos Aires en las escuelas primarias sobre qué es la educación. Ahora, paradójicamente, en el lugar donde llevamos profesionales, trabajamos sobre los chicos, que es increíble cómo se prenden. Es espectacular. Esta persona es muy didáctica, está muy preparada, que es el piloto X. Era un piloto de carrera que tuvo un accidente, quedó lesionado, no puede conducir más un auto de carrera y se dedica a la docencia de la prevención. Ahora, donde damos esa charla en las escuelas primarias tenemos que estar poniendo un policía con un inspector de tránsito porque a ese chico que nosotros le estamos enseñando educación, el papá o la mamá está afuera esperándolo con la moto arriba de la vereda sin casco, conduciendo por la vereda o el papá en doble fila esperándolo. Es paradójica la situación, pero también nos muestra qué cultura es la nuestra y nosotros somos así y tenemos que asumir lo que somos así. Por eso tiramos el problema sobre la mesa, por eso traemos las víctimas de tránsito, insisto, tanto pasivas como activas, a que nos ayuden, a que la sociedad, lo peor que podemos hacer es esconder este problema, este flagelo que tenemos. Tenemos que ir al frente, tenemos que enfrentarlo, tenemos que desnudar lo que somos nosotros como sociedad, reconocer que somos así como sociedad, si es necesario avergonzando y así será, pero el problema no se soluciona si no se lo enfrenta y en eso estamos. Bien, una antes, tenés un minuto más vamos a ir a la pausa, una antes de la pausa, que documentación se requiere y que se va a controlar motos, autos, todo, como es. Bueno, voy a dejar de lado lo que la ley exige o que lo que nosotros deberíamos sugir. A nuestro criterio nosotros tenemos una premisa que es regularizar la situación y que al menos empiecen a usar los elementos de seguridad básicos como ser en el caso de las motos casco, luces, patente, igual que en los vehículos, en los autos, en las camionetas, luces, patente, cinturón de seguridad. Si nosotros logramos que el 100% de la población use esto ya es un paso importante para hacer. Miren, hay una mamá que ahora trabaja con nosotros que todos los días, todos los días lleva una flor a una columna de iluminación que hay en Abejer y calle San Lorenzo. Pasen por ahí y van a ver todos los días hay una flor puesta ahí que no le pase a ninguno de nosotros. Ese día el hijo no llevó el casco puesto. Entonces, digo, tengamos conciencia y hay un dicho que leí el otro día y escuché y me pareció fantástico no prediquemos esto porque nuestros hijos nos miran hagámoslo usemos el cinturón no hablemos por teléfono mientras manejamos somos habitual de hacer esto usemos el casco es un minuto y te cambia la vida para siempre. Bueno, Fabián te propongo lo siguiente nos vamos a la pausa y después hay un montón de preguntas una vez que pasa eso en caso que alguien se lo encuentre con alguna de estas acciones que no están realizadas si por ejemplo no lleva las luces no tiene el cinturón si va a haber una multa el tema de los valores de las multas bueno esas cuestiones que ustedes están preguntando yo les propongo nos vamos a la pausa y ya ya regresamos acuérdense el 59 97 27 el teléfono para los mensajes las luces y ya regresamos y ya regresamos